¿Qué es Silberio? En el momento en que debe de funcionar su mente de la manera más práctica, se va a la abstracción pura. El mundo entero se dirigía directo al precipicio. Ya no había decencia. ¿A dónde se había ido la generación de mis abuelitos? Aquellos hombres rectos, incorruptibles, que conocían el valor de la honestidad. Aquellos hombres caballerosos, siempre bien peinaditos y rasuraditos. Oléndo a agua de colonia Zambors. Supongo que nos habían dejado en manos de esta gentuza. Era la verdad lo que decía la gitana. Yo era un ángel, como uno de aquellos enviados a la capital del vicio y la perdición antes de ser destruida por la ira de Dios. Aunque confieso que para ese entonces no se vea si lo que pensaba era lógico o si solo eran los desvarios de una mente enferma como la mía.